qué tal amigos el día de hoy nos encontramos a 10 de abril del 2020 y vimos por ahí en el periódico de aquí de ciudad del maíz que los pames de la zona chihue de aquí del ejido san jose de ciudad del maíz tienen preparado hacer un ritual de sus tradiciones aquí en el cerro que tenemos a nuestras espaldas aquí arribita entonces nosotros vamos a subir para ver este de qué se trata cuáles son sus tradiciones y qué es lo que hacen hoy en este día tan especial que pues en la iglesia católica conmemoramos la muerte de jesucristo y pues bueno ahorita nos vamos a dirigir allá al cerro a ver si los encontramos esperamos que este programa les guste buenos días les saluda su amigo jose para llevar este ritual que se está llevado que se va a llevar a cabo acá en el cerro de la cruz aquí a mis espaldas y vamos a continuar para allá los invito a que nos sigan sintonizando por la vía por la página de nosotros que voy para la banda mis amigos esta zona donde nos encontramos es el ejido san jose de aquí de ciudad del maíz san luis potosí nosotros aquí contamos también con una zona indígena reconocida a nivel nacional que pues son bueno nuestra nuestra zona indígena son los pames no es lo que vamos a ir a grabar ahorita a ver si los encontramos y pues bueno vámonos adelante continúen con nosotros mis amigos esta es la última casa que está pegada acá al ejido alejido san jose ahorita ya empezamos a caminar y bueno allá abajo se encuentra el pueblito ciudad del maíz ahorita no se alcanza a distinguir muy bien porque pues hay un poco de neblina pero bueno ya más tardecita que estemos allá arriba en el cerro vamos a hacer otra toma esperamos que ya se vea mejor y miren por allá arriba está la luna y desde aquí aprovechamos para mandar un saludo muy especial a toda la raza que estudió en el cebeta 159 bueno también ahí ahí estudió un servidor así es que un saludo para toda la gente bonita que estudió en el cebeta 159 de aquí de ciudad del maíz bueno le voy a apurar porque ya me dejó atrás mi compañero mis amigos pues aparentemente se ve fácil subir pero no no se crean si está pesadita esta subida el buen amigo jose acá viene atrás cómo viene mi amigo hombre me quedo cansado andamos en su terreno elegido san jose lo que pasa es que también ando bien deshidratado pero aquí vamos y la botella de agua que le di se me quedó en el carro ah que canigo hombre aquí traigo otra en la maleta ahorita la doy una aquí es de arrasera cuando vayan ya está allí tomamos que nos comenta de las tradiciones de aquí de elegido bueno pues aquí en el elegido soy yo los diablos en estos días salen por las calles con un centenar de garrocheros pero hoy en este día no se llevó a cabo porque con eso de la enfermedad del coronavirus no se llevó a cabo pero acá arriba en el niapame donde vamos se va a llevar a cabo un ritual que dura un promedio de 40 minutos y ya y ahí así ya se termina acá el ritual este casi muy poco muy poca gente lo ve es decir no lo ha visto muy poca gente verdad de hecho yo nunca lo he visto esta es la primera vez por eso cuando vi la nota en el periódico me animé a venir y creo que ya van allá adelante allá arriba están unas personas descansando a ver si las alcanzamos a a buscar aquí con la cámara si allá están arriba en el cerro por allá están bueno ahorita los vamos a alcanzar que no queremos perdernos ningún detalle del ritual miren ahorita ya subimos un poco más arriba todavía hay mucha neblina abajo este es el valle del maíz el nombre original de aquí de nuestro municipio valle del maíz ese nombre fue el que se le dio cuando lo fundó el fraile juan bautista mollinedo vamos a seguir ahorita que venía subiendo en entre estos nopales y hierbas espinosas me acordé mucho del día que fuimos a a Tamasopo como hay este contraste en el municipio aquí en cabecera pues es la los límites ya del desierto todo lo que es el plan agua nueva palomas la calzada san rafael encarnación custodio tablas tanque todas esas comunidades pues son de la de la zona desértica y que es prácticamente donde pues la gente nos ha llamado nos ha traído por ahí haciendo sus películas de de bodas quinceañeras pues bueno contrasta mucho porque ya de aquí de ciudad del maíz para abajo como le conocemos rumbo al naranjo ya es este zona boscosa para aquel lado pues ya hay encinos ya el paisaje cambia bastante por ahí también traemos unos videos que hemos hecho allá para papagayos y y no hombre pues la verdad que está muy muy bonito para allá por lo verde aunque francamente nosotros pues ya estamos más acostumbrados acá para para el lado del del desierto para el lado del del polvo de la tierra suelta ya nos gusta más andar para este rumbo igual con todo el cariño de siempre pues vamos a donde nos manden llamar y les decía que me acordé de cuando fuimos a Tamasopo por el contraste enorme que hay de aquella zona donde pues íbamos bien padre caminando debajo de los árboles los mismos árboles nos hacían sombrita y aquí nada estas este matorral que crece en esta zona pues muy muy apenas alcanzan los que será dos metros José y pues las únicas que sobresalen son las las palmas estas que tenemos aquí enfrente es una palma estas palmas son las que echan chochas bueno ya pasó aquí la temporada de chochas José ya ya se está acabando si allá van arriba bueno y queremos aprovechar también para saludar al señor José Espinosa el amigo es originario de aquí de la puerta Ojo de León de aquí de Ciudad del Maíz y a su esposa la señora María Fernanda de Espinosa la señora es originaria de Tamasopo nos encargó también que le mandáramos un saludo muy especial a toda la familia Espinosa de aquí de Ciudad del Maíz ellos se encuentran allá en Basoria Texas allá están viviendo por allá están por ahí nos comentaba la señora María Fernanda que que pues ella mira todos nuestros videos y que pues ahí ahora que pase ya la contingencia lo de la pandemia pues quiere que vayamos a hacer un video a Tamasopo por ahí creo que nos va a patrocinar con con este los viáticos nada nomás es lo que le pedimos la gasolina y algo para que coma el equipo que nos acompaña y pues bien bien agradecidos con la señora porque pues nos tienen la confianza para mandarnos a grabar a hacer un recorrido allá a su a su tierra Tamasopo si está pesada la subida José hasta que agarramos un planito mira mira como que había un caminito ¿verdad? sí bueno ¿no? Alguien a quien le quiera mandar un saludo José A ver ¿Quién será? Ah pues Este Aquí Aprovecho Estos medios de comunicación Para mandar un saludo Y con gusto Saludo a Julio de la Torre A David Saldaña Antonio Barrón A José Pintor Termino con saludos para La familia Zúñiga Montelongo Todos ellos están allá En el país de habla hispana Mis amigos Ánimo y suerte Para todos Esto es Caboy para la Banda Bueno seguimos Mis amigos Y pues bueno decidimos tomarnos un descanso Porque de abajo parecía cerquita Pero no hombre si está bien retirado Y de aquí quiero mandar un saludo Para pues toda la raza que nos sigue Y que nos comenta los videos que hacemos aquí en Youtube Y tenemos un saludo para Tony Carrera El amigo nos dice que por qué no fuimos a esta ollita de las vacas En el último recorrido Amigo la verdad que Pues ya andábamos algo cansadones Pero no hombre Ahí quedamos pendientes Ya dijimos que vamos a ir Y vamos a ir a las comunidades Que nos faltó recorrer por aquel lado Que es Rincón Seco Y las Francias Y pues bueno para aquel lado nos vamos a ir También hay un saludo de Heleno Guevara Nos dice que pues que chulada de acá de ranchos De San Luis Potosí Él es originario de ahí de Meritito Ejido Palomas Un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la raza de palomas Que pues bueno nunca nos han dejado Y siempre nos comentan aquí en el Facebook y en el Youtube Y también hay un saludo para Álvaro de la Cruz Su pariente José Álvaro Nos dice que un saludo para toda la gente de Lagunillas Y que esperan que pronto andemos por aquel rumbo Pues bueno Vamos a ir también a hacer una ruta para aquel lado Y pues ahí esperenla en el canal Y pues sobre todo hay un saludo muy especial para Juanita Arriaga Una de nuestras fans Y nos dice que muchas gracias por seguir subiendo videos Y que tengamos un excelente fin de semana Pues igualmente Juanita que te la pases de lo mejor Que disfrutes tu semana santa Bueno también hay un saludo Aquí para Erika de Arias Dice que que hermoso está San Antonio Bueno pues ahí está tu saludo Erika de Arias Y también tenemos un saludo para María García Y ella nos comenta que es de San Juan del Meco Y muy emocionada por recorrer los caminos de su niñez Y ella nos está mirando desde Houston, Texas Un saludo para Saúl Pintor Dice que él se encuentra en Querétaro Y un saludo para toda la familia Pintor De Ciudad del Maíz Y de San Juan del Meco Un saludo para Rubén Pintor Y ellos siempre miran Y nunca voy para la banda Bueno pues bien agradecidos con ustedes por mirarnos Mis amigos pues vamos a continuar para acá arriba Y más adelantito mandamos los saludos que siguen pendientes Andele Muy bien Ya va de regreso Ya vamos Que bueno Tenemos rato por acá ¿De dónde es Ustega? Aquí del barrio de la Villa De la Villa Sí Ah bueno Un gusto saludarlo Andele igualmente Javier de la Torre Esteban Torres Castillo Andele muy bien Ahí estamos ¿Alguien al que le quiera mandar un saludo amigo? Toda la raza aquí del elegido de la Villa de San José Familiares que tenga afuera de Ciudad del Maíz Hijos ¿Cómo se llaman? Esteban Torres Castillo Andele ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Georgia Andele muy bien No pues ahí quedó el saludo para Para su hijo ¿Alguien más? Aproveche porque este video se va A donde quiera A las fronteras Miguel Torres Andele Sí, Arlan Torres Andele Ya dijo mi amigo Bueno ahí estamos Andele Muy bien mijos Bueno Aquí nos encontramos un amigo que ya viene de regreso Venían a visitar La cruz que está acá arriba Pues bueno Nosotros aprovechamos para saludarlo Miren por allá está la letra ya del Cebeta Y nosotros vamos para otro rumba Es que seguimos porque Los amigos de la etnia Ya van casi llegando Y no queremos perdernos De Del ritual Que hola amigo Ya vamos para arriba Acá va más gente Créanme Que aquí ya vamos a vuelta de rueda Está bien pesada la subida Que hola amigo Hola hola ¿Descansando? Sí, esperando ¿No vas a subir? No, ya subí ¿Ya? Ya Ah bueno Nosotros apenas vamos para allá No, está bien Adiós Sí, adiós Oye Apenas allá va Fuera viene el compañero José Que hola don ¿Qué pasó? ¿Dónde van los amigos de la etnia? Ahí van hasta allá arriba ¿Ya llegaron? Ya casi van llegando Ah canijo Le vamos a meter Entonces queremos grabar el ritual No ¿Usted no se quedó? No, ya viene ¿Ya? ¿Ya? Sí ¿Usted también es de la etnia? También Sí Que bueno Sí, ¿cómo ve? ¿Cómo ve la situación ahora? No, pues está difícil ¿Verdad que sí? Está difícil Pero Pues qué hacemos ¿Qué dice? Ustedes son de los encargados de De aquí del ejido, ¿verdad? Sí ¿Su nombre amigo? Soy Abraham Jerónimo Abraham Jerónimo Sí Ya damos adelante de todos Este grupo de gente Indígena Qué bueno Sí, ¿cómo ve? Muy bien Y venimos a dar la vuelta por acá Porque pues ahora dicen que no La van a bajar este año Y pues venimos a A ver la cruz Las contradicciones que tenemos De cada año venir Sí, claro Pues qué bueno amigo Andele, está bueno Andele, vamos a seguirle Maestro, sacas Allá que no vino No vino acá arriba No vino acá arriba No vino acá arriba Bueno, vamos a tratar de meterle un poquito más de velocidad Porque creo que ya están llegando allá Los amigos de la etnia No queremos que ustedes se queden sin ver el ritual Y pues bueno, también yo les comentaba hace rato que nunca lo he visto Comentaba con el compañero José y me dice que Pues bueno, casi por lo general Este tipo de eventos los hacen nada más ellos De manera particular A veces en el día A veces en la noche Bueno Mis amigos Y miren el contraste de nuestro municipio Hace un par de minutos estaba El sol Bien fuerte Y miren ahorita casi agarramos Ya la niebla con las manos A ver si no nos hace daño Porque venimos bien asoleados Y más de repente se vino esta neblina media extraña Es el enorme contraste de clima Aquí en Ciudad del Maíz Y no hace mucho saludamos aquí a un amigo Y el sol todavía se veía bien potente Miren nada más ahorita Allá abajo es Ciudad del Maíz y ya no se ve Bueno, esperemos que pase La neblina pronto Y pues nos deje Hacer unas tomas Del Valle del Maíz Desde acá, desde este cerro ¿Qué onda? ¿De dónde vienen? Del cerro ¿Acamparon acá arriba? Sí ¿A poco sí? ¿Cuándo subieron? Muy bien maestro Muy bien ¿De dónde vienen ustedes amigos? De la Villa ¿Ah, son de aquí de la Villa? De la Villa Bueno, ¿alguien que le quiera mandar un saludo? A Joe A Joe Ya está ¡Órale! Ya casi, José Sí, ya Aquí vamos a dar una vuelta Y ya No estamos hasta allá Vamos a estar bien Bueno Ya venimos en la recta final Ya casi llegamos aquí a la Santa Cruz Vamos a ir a la vuelta Vamos a ir a la vuelta ¡Viole! ¡Viole! ¡Ve! ¡Vancias! Bueno. No. Buenos días, ya se ha llegado el maestro Pedro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo viene José? Bien agitado, demasiado agitado, pero ya estamos aquí a 1800 metros sobre el nivel del mar para presenciar el ritual que se va a llevar a cabo aquí en la enga Suyuy, Pame Norte. Mi maestro, mi maestro. Solo lo divide en un arroyo. Todos los maestros. ¿Vamos a ir a comer? Venden el jugo ahí. Mi maestro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Maestro, hola. No perdamos, pero... Entramos. ¿Salud maestro? Ya, ya, ya viene. Hola. Hola. Saludos al maestro Pedro. Muy bien, maestro Pedro. No, ya andamos, pero bien puestos. Se me salió toda la fanteca. Se me salió todo. Se me salió todo. Ay. Francisco Amarrado. Francisco Amarrado. Francisco Amarrado. Sí. Martín Collazo. Martín Collazo. Sí. Vale. Balthazar. Balthazar. Guillema ya pedido. Sembrado. Aquí nomás es la profesión que tenía. María Martín es el sembrador. Balthazar Torito. Balthazar Torito. Es otro apellido Torito. Ah, sí. Hay Torito también. Aguilar también. Y aquí están todos sus parientes. ¿Los cuáles son? Los Jerónimo. Ah, sí. Francisco Jerónimo. Juan Jerónimo. Antonio Jerónimo. Manuel Jerónimo. Diego Jerónimo. Luis Valleta. Sí, Valleta. Ah, sí. Valleta. Sí, todavía existe la... Luis Valleta. Todavía hay Valleta. Y está la mojada de Valleta. Ahí está, Luis Valleta. El cañón de Valleta se llama. Esa gente tiene muchos chivos aquí en el ejido. Bermejo. También Bermejo. Felipe Bermejo. ¿Para dónde? ¿Para qué lado? Sí, Bermejo. Pero también había Pitacio, ¿no? También había una mojada que se llama Pitacio. Pedro. Mira, aquí están otros Coyotes. Antonio Coyote. Monofre Coyote. Domingo Coyote. El abrido Meco. También. Aquí están. Ya nos rantejamos. Andrés Meco. Antonio Meco. Calvo. Domingo Calvo. No. Esos son muy atrás ya. Mateo Largo. No. Nicolás Tadeo. Y aquí está el que te digo. Es mucha rara. Juanes. 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 Es que hay un apellido bien raro aquí que está registrado. Pero. Pero. El. 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 Es. Esa parte, ¿no? No. Es el nombre y los dos apellidos. Ajá. Son los dos apellidos. Porque es. Juan. Con. Dos hijos. Pero es el apellido. Sí. Aquí está. Mira. Juan. Dos hijos. No. Aquí. No. Aquí. Otra bando. Sí. No. Este no. Dile. Juan. Es que es un apellido que se llama Juan Pulo Cenizo. Así estaba el apellido de. Así está. Estamos hablando de mil setecientos sesenta. Y luego está Juan Francisco Chile. Amigo. Es que les ponían los apellidos. Todos se acuerdan lo que. Se veían en el momento que ellos nacían. Por ejemplo. Cuando nacían. Estaba un costal de Chile a un lado. Le ponían el apellido que estaba ahí. De lo que encontraran. Por eso está el monarca. El granizo. El zorrilla. Y todos esos. Porque eran los que estaban relacionados con el día de que nacía la persona. Es visto. El mayor en el mundo. ään. La soya. La soya. En el agua. El mayor en el mundo. El mayor en el mundo. Aquí Francisco Guastejo. Y aquí están. Ya Nicolás. guerrero juan alonso guerrero pedro guerrero y aquí francisco talacu otra vez talacu talacu alonso torito pero fíjate como dice la pedida es francisco coyote en las nubes los eran de los que llegaron pero me acuerdo si me trajeron mujeres o hombres se echaron una combinación y trajeron gente de por allá porque los idiomas y con las games mochito manote aquí francisco chile verde con seis hijos con tres hijos diego coyote antonio pelado tinajero 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 tinajeros todavía hay tinajeros tinajeros allá para la para la buenos aires todavía para la colonia que santo niño ahí tinajeros también había una ola y los dos lingo valerio los valerios del orégano valerios si hay valerios los valerios estaban aquí arriba no estaban por este lado del cerro cerrajón el del cerrajón y aquí callejón 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 torito 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 palma antonio palma mulina apolito si tecolote antonio tecolote no 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 ya casi bueno uno sí pero ustedes van a estar listos ahora a finales de abril y aquí están por ejemplo señor antonio pero es que es guitarrero es la profesión que hacía domingo guitarrero con tres hijos guitarrero aquí están Antonio Juan de la Cruz aquí están los parientes tío sí Juan de la Cruz Andrés de la Cruz Antonio de la Cruz Domingo de la Cruz Juan de la Cruz otra vez Francisco de la Cruz Manuel de la Cruz Francisco de la Cruz Ángel de la Cruz Ángel de la Cruz Gaspar de la Cruz Antonio de la Cruz Cristobal Gaspar ¿Puro de la Cruz? sí y aquí Domingo Sombrerero Miguel Sombrerero Sombrerero pero entonces este vivían dispersos Luis del Tapo ¿y el de aquí Coyote? Coyote, 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 Coyote Coyote ¿Vallesa? Coyote, Coyote, Coyote Coyote Coyote, Coyote Coyote Nicolás Barragán pero están los Pames y los Barragán son los de allá abajo del pueblo sí pero a lo mejor había otro si pudo ser porque es ya Valerio ¿Mosco? no no Juan Juan este Francisco Mosco ¿Alguien de Mosco? Francisco Mosco ¿Mosco? ¿Mosco? Sí Cristobal Guajolote ¿Alguien de Mosco? no Nicolás Guajolote Nicolás Guajolote Alonso Guajolote Alonso Guajolote ¿Ese es el Guajolote? ¿Ese es el Guajolote? Coyote, Coyote Coyote ¿Antonio Gallo? Francisco Guerrero Manuel Meco ¿Masó? Manuel Meco ¿Mateo no palera? Sí No palera Si No palera 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 San Antonio de Vegas Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están ¿Mateo? ¿Mateo? Es que ayer nos relacionaba con lo que había Mis amigos lo que acabamos de ver ahorita es una lista de los nacimientos de los antiguos PAMES de aquí del ejido San José El historiador Edgar Iván de la Cruz pues es el que trae por ahí esos datos Él es originario de aquí de Ciudad del Maíz y pues bueno él es licenciado en Historia Pues bueno conoce todo, todo lo relacionado con la etnia PAMES está acompañado por Feliciano que es también de los que dirigen aquí la danza de caballito de aquí del ejido Pues son cosas muy tradicionales de aquí del municipio y pues bueno lo que nos comentaba es que antes la gente les ponía el nombre a sus hijos de acuerdo a lo que se dedicaban O los apellidos perdón de acuerdo a lo que se dedicaban o lo que tenían en su momento si estaba lo que nos comentaba que si estaba un costal de Chile pues le ponían el apellido de acuerdo a lo que veían en el momento Así pues amigas y amigos ya nos encontramos aquí en los dominios de la etnia PAMES PAMES Norte Si hoy como acabamos de oír es algo relacionado como si fuera un registro civil lo que estábamos viendo ahorita donde aparecen los apellidos de las familias como por decir algo familia curandero, familia pestaña, familia limón, familia colorado, familia monarca, granizo delgado, granizo grueso Este, entre otros que ahorita no me gusta, costalera José, nopalera Nopalera y costalera son los que hay allí También tenemos coyotes y jerónimos Entre otros es una mezcla de gente que también que vinieron por allá de la palma, por allá de la huasteca y se mezclaron aquí con los de Elegido San José Ellos se dedicaban a tener sus chivas aquí por esta parte y sus dominios era tener su ganado y nomás ellos ya sabían cómo administrarlo Ese es mi comentario amigas y amigos Bueno, seguimos La palabra es que no hay chupas Y ahí está ahí está ahí está ya no te pones 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 ya a ver a que se han mojado ya se que hay conchas ya Andrés trae conchas oye pero adiós y los cito no ya no va a estar en los pastelillos gracias ya lo estoy checando hasta acá eh eh jajaaaa jajaaaa jajaaa jajaaaa jajaaa mis amigos nos vamos a acompañar aquí a feliciano y a la gente que vino de aquí del ejido que vamos a explorar por aquí hay una una cueva de donde hay yeso pues bueno vamos a ver cómo está por allá pero ahorita en lo que bajamos queremos mandar un saludo también para el viejo gato monster que nos mira desde por allá de tepeji de río hidalgo y pues bueno nos dice que es un verdadero gusto ver nuestros vídeos y pues nosotros bien agradecidos con el amigo también hay un saludo para maría olga togas nos dice que quisiera mirar un vídeo de por allá de elegido palomas de aquí del municipio de ciudad del maíz que ya tiene como 10 años que no viene para acá y pues bueno un saludazo para la amiga maría olga toga también hay un saludo muy especial para gregorio olvera y nos dice que pues bueno hay que recorrer estos lugares que hay por acá y un saludo hasta san antonio y que pues siempre nos está mirando y un saludo para toda la familia olvera torres y torres olvera bueno también hay un saludo para el ya olivo y para adela zamarrón nos dice que pues ella nos está mirando desde con rotejas por la amiga de la pues también siempre nos mira y nos comenta en cada vídeo que hacemos también tenemos un saludo para rigo pintor y él nos está mirando desde wisconsin en allá en eeuu y hay un saludo para pintor la familia pintor hernández también queremos saludar al amigazo abel porto el este pues también siempre nos comenta desde para allá desde san luis misuri y él es por allá originario de zamachihue y pues que quiere mandar un saludo a toda la raza que nos mira de zamachihue también queremos saludar a víctor moreno y todo él nos mandó un saludo para toda la gente de ciudad del maíz desde el estado de maryland de allá de eeuu hay un saludo también para zeynaida naranjo también nos comenta que ella nos mira y que es de allá del naranjo y que no conoce mucho de acá decía el maíz pero que pues están muy bonito todos estos ranchitos bueno mis amigos vamos a darle un poquito para abajo porque si no nos van a dejar nos van a dejar atrás estos amigos y no vamos a ver para dónde darle pues bajamos a la mitad del cerro y no logramos localizar la entrada de la cueva que comentan aquí las personas que conocen que a lo mejor se tapó con las piedras el paso del tiempo y pues también aparte que la persona que las personas que conocen bien la ubicación no andan ahorita aquí entonces pues bueno nos vamos a regresar el amigo juan barrón ya empieza a preparar sus su atuendo de nuevo de repente me descuidaba y me descuidaba no hombre se me hinchaba aquí bien feo y ya después andaba pues malo porque mi padre decía ah por qué por qué por qué por qué por qué no me quieres ayudar y dice pues no da que me picaron las hormigas ándale ayúdame con los toros porque cuando amanzaba los animales pero anduve yo se entiende toros de yunta don si pegaban los toros y yo le ayudaba a él a avanzar los toros o sea las yuntas para sembrar con los toros pero a veces me picaban las hormigas de esas hormigas pues me cansaba y me pues si me dolía y dice ayúdame pero pues como le ayudo pues si me picaron las hormigas y bien bien bravas las hormigas y luego se me hinchaba aquí después ya le hallaba ya mejor después buscaba unas piedritas y con las mismas peritas me limpiaba y si se me quitaba después no ya encontraba encontré esa hierba amarilla con esa y si no buscaba unas peritas de ahí mismo del hormiguero con eso me curaba yo le aprendí mucho al campo si le aprendí yo mucho al campo un piquete de moscos tenia yo unos animales amarrados iba a trabajar con ellos entonces este que me le picaban para cuando acordé ya estaban ya los tenían picados los moscos de colmena entonces yo no pues ya nomas fui y le moché el mecate a los animales y los quité de allí pero que más que todavía estaban llegando y le estaban picando y entonces ya no hallaba que hacer para picárselos pobre animal se les hinchó el pico no podía ni comer después y este y al último al último este le puse el lodo para que si para que para que se le quitara el hinchado no pero si pica no esos esos son bien bien este le hinchan a uno el cuerpo que van a quemar el domingo dicen que van a quemar dicen que van a quemar monos de garra jajaja que van a prenderlo hombre que van a quemar aquí en el ejido un torito no van a quemar monos de garra que hicieron unos monos de garra corre corre que van a quemar ojo es que ponen estas bolsas de tierra y les ponen que se sentan polvasas que van a quemar de pan ceniza o que dicen que le echen ceniza para que espolvore ¡Ahí se va! ¡Mira, chincén! ¡Mira! ¿Ves? 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 ¿Ya ves si es fácil? ¡Pastro en abajo! ¡¿Cómo? ¡No! ¡Mira qué cira! ¡Jálese, jálese! ¡Más cosas si no dispara! ¡Esta ya la grabamos! ¡No traemos ya! ¿En eso va? ¡Agárrala el chilo! ¡Para el chilo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Estoy haciendo una flota de chilo! ¡No, no! ¡Ahí está la de Juan! ¡No, no! ¡Nada! ¡Ahí está la de Juan! ¡Ese carro ya está interesante! ¡Juan! ¿Qué dijo la rescandera? ¿No vino? ¡No vino! ¿Y eso? ¡No! ¿Alguien que sepa rezar mujeres? ¡No, hombre! ¿Cómo crees? ¡Nomás era como una invitación para que viniera la gente para acá! ¡Ajá! ¿Se acuerdan del patrón? ¿Cómo lo vamos a olvidar? ¿Cómo lo vamos a olvidar? Oye, salía que lo fregaron aquellos? ¿Y sacerdotes? Dijo el John cuando estaba chiquito Lo llevé a la iglesia y lo llevé donde estaba el cristo que está sepriendo de sangre y luego llega y se asoma ¿Y ese quién le pegó? ¿Y dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No les quiero pegar? ¡No, hombre! La riegan, quería madrearlo Él quería pegarles, dijo ¡Déjalos, pero también se van a morir! Y así dijo Fíjate que yo así era, me daba un chingo de coraje ¡Joder! ¿Cómo lo dejaste? ¿Cómo lo dejaste? ¿Cómo lo dejaste? Como que con coraje Con ganas de defenderlo Así, así, él también llegó y lo vio, dijo ¿Qué le pasó a él? Mira cómo lo dejaron ¿Y dónde están los que le pegaron? Por allá Y dice ¡Déjalos, pero también se van a morir! Sí dan ganas de darles una chingada ¿Dónde vas, pata? ¡Pata! ¡Vente, dónde vas! ¡Pata! Esta es la imagen de la santidad Esta es la cama del Señor Y a esto venimos a venerar Andele, muy bien Este es el Señor del Ampar ¿Ya tiene años usted con esa tradición, don? Tengo, tengo 36 años ¿Danzando? ¿Danzando? Danzando solo Mi grupo era grande, nada más que se desintegró Eloy Ramírez y Salvino Padilla Fueron los que, fueron los que iniciaron esta danza Ajá Después pasó el tiempo, se desintegró Y ya me quedé yo solo Y yo me enfermé un día mucho, mucho Yo le pedí al Señor y a la Santísima Cruz Que me diera el alivio Y empecé a pagar promesas Fui al Real de 14 A la Hierbabuena y a la Quine Primero por promesa Y después con el Señor del Amparo Ya no me pude retirar ¿Y desde entonces? Por esta imagen ya no me pude retirar Por eso le sigo Yo un día pensé retirarme Y faltaba un mes para ir y no me dejaba dormir Si Y este, Padre Santísimo Déjame dormir acá, voy a volver a practicar Hay que decir las cosas como son Entonces, este, no, si, volví a practicar de nuevo Y en la noche que nos quedamos Yo bailaba con huarachis Me fui Y en la noche que nos quedamos en la Hierbabuena Era un sueño que me decía Adira Dice No puedes retirarte si yo te necesito Dice porque la gente está perdiendo la fe Era un sueño Si Y ahí Juan de Mel me indicó que tenía que bailar restate Porque yo bailaba con huarachis Ah, caray ¿De eso hace cuánto tiempo? Este Pues lo mismo Lo mismo que tengo ¿Desde que andas solo? Si Entonces, este Por eso bailo descalzo Claro que Que Por ejemplo, ves tú como tengo mi dedo Si Me piso un caballo Ah, caray Si, me piso un caballo Y yo Pues por lo pronto no sentí nada Pero después ya sentí que mi dedo iba por un lado Si Y si me canso a veces Si, claro No tiene el mismo agarre No, no tiene la misma condición física Y a veces si batallo Pero a veces como que se me calma Pues como no puedo apoyar el zapato Pero Como quiera Aquí andamos usando legales Lo importante es que Que Puede caminar oiga Si, si puedo caminar Y este Pero a veces siempre se me cansa Si, claro Y ayer me No se, ayer me empezó a doler Y ahorita en la mañana Como que tantito Y no No, el último se me, se me, se me quitó ya 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 no, este No me siguió Pero eso es algo que 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 lo hago por Por este Por ese motivo Ahí traigo una roja Pero le vamos a poner esta azul Andele O sea O sea, nada más voy a Me puse la indumentaria para presentarme Si No para bailar Porque en estos días no se baila Ah, muy bien En estos días no se baila Pero nada más para 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 ofrecerle Este El incienso O sea, para hacer el ritual Si Nada más para esto Porque Por ejemplo El sonido El sonidito De que De que Cuando el señor está en el huerto Aquí 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 lo saco también Y es otra flauta Más grande Nada más que con esto Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya mañana ya se puede danzar? Hasta el sábado ¿Hasta el sábado? Sí, cuando se abre la gloria Pero mañana todavía no se puede danzar ¿Ya mañana es sábado? Sí ¿Ya mañana es sábado? Después de las 12 Después de las 12 se puede danzar Ah, ok Pero en lo que es Hasta que se abre la gloria Yo he danzado Pero ya hasta que se abre la gloria Me han pedido allí en la iglesia Pero hasta que se abre la gloria Ya abriéndose la gloria Ya puedo danzar Pero mientras que no se abre la gloria No se puede danzar Esas son las reglas Que hay que... O sea, estamos en luto pues Estamos en luto Entonces no se puede Oye, cada vez hay menos personas Que conocen ya de esas tradiciones, don Lo que pasa es que Que no está ganando Las otras Las otras Las otras iglesias Yo si digo Yo primero muerto, discúlpenme Y lo digo aquí Primero muerto que no cambiarme Yo siempre seguiría esta imagen De mi patrón Este es mi mero patrón Sí Yo sé que me critica la gente Porque camino descalzo Y me critican Aquí y allá Pero para mí Yo me siento bien a gusto Por ejemplo Yo sé Que las enfermedades Vienen muy duras Pero por ejemplo Para mí Abrazados de la cruz Primeramente Dios Muy bien Puedes No Por ejemplo Llego Llego La 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 Y Ahí anda. ¿Cómo se llama eso, Juan? Sí, es para el ritual, pero tiene su nombre. Ah, ¿este? Sí, sí, sí. Es el que levantaban los mayas. El copalero, compadre. ¿Es cierto? El copalero. Es que eso lo levantaban los mayas para el sumerio. Primero vas a entrar tú, Juan. Entras tú primero con el sumerio. Sí. Y luego ya que reza la mitad. ¿Te vas a rezar? Sí, ahí le van a hacer la lucha. Que llegaron nunca. Mis amigos, pues estamos a punto de dar inicio con lo que va a ser el ritual. Nos comentaba ahorita el amigo Juan. Verdad que ahorita no van a poder danzar porque, pues bueno, no se puede. Vamos a estar del luto más tarde. Y, pues bueno, hasta el, hasta después del, del sábado de gloria es cuando se puede danzar. Entonces ahorita nada más van a hacer el ritual. Algo que nos quiera comentar el amigo. Bueno, primeramente pues agradecerles que estén aquí con nosotros este día. Aunque es un día de luto para todos nosotros. Porque es el día en que crucifican a nuestro señor. Entonces, por ese motivo, como usted le dice, lo que va a decir. Este, no se puede danzar porque estamos de luto por la muerte del patrón. Entonces, no vamos a danzar. Simplemente vamos a, a, a estar aquí participando con nuestra presencia. Eh, primeramente vamos a guardar un minuto de silencio por toda la gente que, que ya se nos adelantó en el camino. Eh, compañeros danzantes, ejidatarios, personas aquí de Ciudad del Maíz. ¿De la etnia? De la etnia, eh, de la etnia Pame de Chiui. Ajá. Entonces, es gente que ya se nos adelantó y en honor a ellos dedicamos este minuto de silencio. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a continuar con el ritual a cargo del señor Juan Barrón, integrante de la danza Matlatzinga, ahí presente. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a usar para el aire, para el sol, para el agua y para el viento. ¡Gracias! 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 Vamos ahora merchants, vamos, vamos a meterle ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Tendría ganas de tronar? ¡Suscríbete! 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 ¡Lluya de fuerte! ¡Suscríbete! ¡Mira pa' que bajaran! ¡Estamos dormidos! ¡Me iba a decir que me hicieron más allá! ¡Sí! ¡El tío le di un palazo! ¡Ay, párate para mí! ¡Suscríbete! En esta ocasión estamos llevando a cabo este ritual aquí en el Cerro de la Cruz por no poderse haber llevado a cabo la Semana Santa en nuestro barrio Villa de San José por la contingencia que existe estamos llevando a cabo este ritual por ahí las autoridades no nos permitieron llevar a cabo las festividades de Semana Santa entonces es el motivo de que estamos con este ritual por aquí la gente participando mucha gente se vino a quedar aquí en el cerro desde ayer por ahí bajaron ya por la mañana vinieron y acamparon se quedaron pero es con la finalidad de de seguir nuestras tradiciones nuestras costumbres nuestra cultura más que nada darle realce que no acabe que no termine es lo que nos han enseñado nuestras raíces nuestras personas que ya se han ido que ya se nos adelantaron por ese motivo vamos a continuar con el ritual y que nos acompañe toda esta gente y darles las gracias porque están aquí con nosotros desde la mañana quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron después de un cansancio muy duro la sierra pero pues también pedimos por todas las personas que ya están por la enfermedad que hay que ya no que ya se fueron para mí este yo pido cada día y noche porque hasta por los buenos también porque pues como están las cosas yo pido día y noche para todos para todos no no más para mis amigos no para mí todos todos somos seres seres humanos y creo que todos merecemos vivir muchas gracias vamos a continuar con unos con unos rezos aquí por parte de la gente que está participando muy bien acompáñanos acá adelante cuantos años tienen ya con esa tradición no sé de qué tradición yo hablen yo de venir aquí al cerro a hacer el ritual es en esta ocasión es por primera vez por cuestión de que no se llevó a cabo la semana santa antes lo hacían en la noche esto no o sea esto que estamos haciendo es por primera vez es la primera vez por 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 motivo a que a que por ejemplo como usted sabe nos la tumbaron entonces qué es lo que está pasando claro yo desde un desde un principio que pensé que la que nos la machetearon que nos la tumbaron qué es lo que qué es lo que buscan que se acabe y yo para mí como le le dije hace rato por esta imagen por esta por esta imagen yo primero muerto que cambiarme si no le hace que que pase lo que pase primero muerto que cambiar yo nunca me cambiaría de mi bebé ni me creen el año pasado por ahí gentes ajenas a nuestra religión vinieron y la machetearon le metieron un corte desde abajo tumbaron la cruz la machetearon la tumbaron le metieron un corte tipo trompo con punta hacia abajo pero es gente pues ajena a nuestras costumbres a nuestra religión tradiciones y entonces este pues han tratado de que esto se acabe y nosotros los que ven aquí pues estamos luchando para que esto no se acabe dale real si hay que daño más lo del ritual es la primera vez como lo dijo el señor Juan Marrón es la primera vez que lo hacemos pero todo porque no se llevó a cabo la semana santa no queremos que este día que es cuando crucifican a nuestro señor jesucristo pues no dejarlo así pasar desapercibido como si nada hubiera pasado claro sabemos que que este día vamos a estar de luto entonces en esta ocasión es la primera vez del ritual y ahorita vamos a participar por ahí con las mujeres con unos rezos alusivo todo en honor a nuestro padre dios muy bien continuamos continuamos amén 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 gracias seniors contigo bendito mi amor de Señor mi amor el amparo la fe es el Señor del Amparo es el patrón de nosotros para todos pan al divino de dulces mieles corazón santo sólo tú tienes pan al divino de dulces mieles corazón santo solo tú tienes corazón santo solo tú tienes pan al divino de dulces mieles corazón santo solo tú tienes corazón santo solo tú tienes esa es la cadena de la fe la cadena de la fe la cadena de la fe ¿Qué es eso? Acompañado porque yo solo no puedo, necesito que me ayuden para que no se rompa la cadena de la fe. Hay que seguirle los pasos al Señor, hay que comandarnos cada día por las enfermedades que vienen para todos, no nomás para uno. Primeramente el Señor y la Santísima Cruz que nos ayude, que nos libere, porque la enfermedad viene para todos, no nomás para uno, no. Primeramente el Señor y la Cruz que nos libere. Gracias por haberme acompañado porque es algo que me ha nacido, yo y el compañero Boni pensamos venirnos solos, pero ya que ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos, no saben cuánto les agradecemos, mucho, muchas gracias a todos. Muy gracias a todos los presentes, vamos a pasar por una foto, no, así todos juntos, viendo hacia acá, para que nos damos la tumba. ¿Y que vemos todo el Señor? Sí, hay que ir a fin. Es una panorámica. Una, dos, tres, whisky. ¡Cultura viva, señor! ¡Cultura viva! ¡Cultura viva! ¡Listo! Gracias, gracias. Gente que nos ha acompañado con esto, finalizamos el evento del día de hoy. Gracias a todos y a todas. ¿Listo? Mis amigos, bueno, me encuentro ya ahorita aquí con los que promueven y que mantienen la cultura viva aquí en el ejido San José. Toda la etnia, la etnia Pame y Xigüe. Y pues bueno, ellos son los que tratan de que esto siga vivo. Por acá, a mi derecha, Feliciano, de los que andan adelante con la danza, danza de caballito. ¿Verdad, Feliciano? ¿Ya cuántos años tienes con la danza? Tengo alrededor como de 15 años. 15 años con la danza. Por ahí también platicábamos con el amigo Juan, que pues también ya tiene rato en la danza también. Pues bueno, él decía que antes andaba acompañado y lo abandonaron. Pues bueno, gracias a Dios que no ha perdido la tradición. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la gente para qué? Pues para las personas, yo los invito a que le sigamos los pasos al Señor y que no dejemos nuestras tradiciones de la cultura de aquí, de Ciudad del Maíz. Porque todo es cultura, hasta recoger un papelito también es cultura. Entonces creo que más ahorita que estamos en una situación muy fuerte, muy dura. Pero primeramente le pidimos a la Santa Cruz que nos libere, que nos ayude. Y pues más que nada para todo el mundo le hicimos un minuto de silencio a todas las personas que ya no viven. Pero que vinieron y colocaron la Santa Cruz acá arriba. Muchas gracias para todos y esperemos que sigamos nuestras tradiciones. No, muchas gracias a usted porque sabemos que esto implica un esfuerzo enorme. Desde el simple hecho de venir hasta acá arriba. Usted por ejemplo, pues le invierte también en su vestuario, en trasladarse. Lo hemos visto que ha andado por allá en Malaquines. No se diga en la fiesta del Señor del Amparo, pues hay que moverlos también para allá. Usted le invierte también en eso. Sí, primeramente Dios, por allá estaremos primero. Dios, solamente que no haya forma de ir, pero pues hay que salir la lucha para allá. A ver si vamos a vernos finalmente cómo quiera. Y usted es del pilar de aquí, del ejido San José, de la gente que mantiene las tradiciones de nuestro municipio. Sí, por razones que, por ejemplo, cuesta mantener una... Es como mi compañero también, cuesta mantener una tradición, pero pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos poco a poco, porque mantener una... Para mí, por ejemplo, en antes, yo para cuando se inició el grupo, uno se costeaba todo. Ahora ahí está allá, pues gracias a ciertas personas que te apoyan con algo. Entonces ya simplemente a mí me han llamado a Cárdenas, me apoyan con esto, me apoyan. Y aquí al compañero también. Entonces, pues, de hecho, creo que les damos gracias a todas las personas. Para mí, a todas las personas que me conocen, que me han saludado, que tengo amigos por ciertas partes. A mí me comentaba hace poco, dijo, te vimos en Estados Unidos. Pues sí, porque ya tengo tiempo elaborando con, por ejemplo, igual al Real de 14, igual a la Hierbabuena, las gentes hacen videos. Entonces, por eso es la razón de que me traen en las redes. Yo cuando lo hice, yo nunca pensé que me iban... Ustedes son los que me han llevado adelante, arriba, porque yo cuando lo hice, yo nunca pensé que me iban a traer como hoy me traen en todas las redes sociales. Y creo que el tiempo ha cambiado mucho, mucho, por la razón de que... Y gracias a que, pues, son otros tiempos y les agradecemos a ustedes también en que se esfuerzan para hacer estas, nos acompañan a hacer esta clase de tradición. Porque un ritual, este aquí nunca se había hecho del ritual. Yo aquí y el compañero Boni, pensamos, yo le dije, ¿cómo ves, Boni? Hacemos esto. Dijo, sí. Y así fue como hemos avanzado. Pero yo pensé, dije, si nadie me va, pues, vamos con los que... Sí, pues es que con esto de la contingencia, es difícil hacer movimiento. Sí, pero por ejemplo, como estamos aquí separados. Sí, separados. Aquí, discúlpeme, aquí el viento nos da para todos lados. Creo que con el, para mí, con el sudor que voy desechando, ahí se va quedando. Así es, así es. Bueno, entonces muchas gracias a todos y, este, ahí estamos como que... Bueno, y también aquí nos acompaña el buen amigo Boni. Ustedes de los que siempre han andado por delante, sobre todo en el día fuerte de la, de la fiesta de aquí de Ciudad del Maíz, que todos conocemos como el Domingo de Diablos y, pues, bueno, este año también se canceló. Pues, con motivo de la contingencia que por ahí se nos presentó en este año, no fue posible llevar a cabo las festividades de Semana Santa. Por ahí nos hemos dado a conocer, este, bueno, mi persona A, porque he estado al frente de varios cargos en lo que es la iglesia. Por ahí, este, hemos estado al frente del Grupo de los Diablos. Nos hemos dado a conocer, tanto en Ciudad del Maíz, como en Cárdenas, en Alaquines, donde quiera, hemos andado al frente. Por ahí los muchachos, pues, los he llevado a participar. Por ahí al señor Juan Pablo Barrón, pues, lo he llevado a Cárdenas a participar. Al señor Feliciano, pues, de la misma manera. Hemos andado por allá participando. Entonces, pero todo es porque hay intercambio cultural últimamente. Nosotros les enseñamos qué es lo que hacemos en Ciudad del Maíz. Y ellos vienen y participan a Ciudad del Maíz con lo que ellos saben hacer en Cárdenas. Entonces, esto es un intercambio cultural ya a nivel mundial. Entonces, por eso es el motivo de que nos hemos dado a conocer con la gente, con el pueblo de Ciudad del Maíz. Por lo que sabemos hacer, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones y por nuestra cultura. ¡Viva Ciudad del Maíz! Así es, que viva Ciudad del Maíz. ¡Viva Ciudad del Maíz! Mis amigos, pues, bueno, ya lo escucharon, pues, se cancelaron las festividades. Ojalá el próximo año, primeramente, Dios, este, todo esté bien. Y que, pues, el programa de Semana Santa les salga mucho que mejor. ¡Ánimo! Esto es Cowboy para la banda. ¡Gracias! 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 Mis amigos, pues, ya vamos de regreso. Que ahorita ya está más tranquilo la caminata para llegar a casita. Y, pues, bueno, bien agradecidos por, este, haber estado participando con toda esta gente aquí en la Santa Cruz. En el cerro de, o sea, arribita de donde están las letras del Cebeta. La gente que conoce Ciudad del Maíz o que ha venido alguna vez, a lo mejor han visto las letras que están en el cerro. Pues, bueno, para que se den una idea, es aquí donde andamos ahorita. Ya vamos, ya vamos bajando. Les comentaba en la mañana que el clima aquí cambia constantemente. El día de hoy ya hemos visto la mañana que estaba el sol fuerte cuando empezamos a grabar. Cuando veníamos subiendo a mitad de cerro, pues, estaba la neblina. Y ahorita son las once y media de la mañana, pues, otra vez ya está el solazo. Y así luce Ciudad del Maíz, ya con un poco menos de neblina. Mis amigos, pues, ya venimos bajando aquí el cerro de la Santa Cruz. Y, pues, bueno, nos paramos a hacer un pequeño descanso. Y vamos a aprovechar para mandarle un saludo muy especial a Ismael Vázquez. Nos comenta que él siempre mira nuestros videos y que se encuentra en cuarentena. Y, pues, bueno, que hay que cuidarnos todos. Y que, pues, luego nos echamos una vuelta a la Magdalena Ocedillo, Zamachigo y Montebello. Su familia siempre mira los videos familia Vázquez. Pues, bueno, mis saludos muy especiales para toda la familia Vázquez. Y, pues, vas a ver que muy pronto nos vamos a echar un recorrido por aquella zona. También vamos a saludar a RC Chávez. Nos dice que nos está mirando desde Overton, Texas. Y que le gustan mucho los videos. Que ya tiene 21 años que no miraba el olivo. Y, pues, bueno, ahora con estos videos, pues, ya, ya por ahí, este, vio su ranchito. También hay un saludo para Jimena Chávez. Y nos dice que también nos mira desde Overton, Texas. Y que ella no es de por acá, pero que sus papás sí. Y que está muy hermoso para acá, el olivo. Su papá es del olivo y su mamá es del puerto de Zamandoque. También nos comenta por aquí Ismael Vázquez nuevamente. Que, pues, él ya tiene 12 años. Que no viene para acá, para Ciudad del Maíz. Y que extraña mucho toda la gente y los lugares que hay por acá. También tenemos aquí un saludo también para Heleno Guevara. Y nos dice que, pues, arriba el ejido Palomas. También hay un saludo para M.A. Ascensión Martínez. Y nos dice que, pues, tiene muy bonitos recuerdos de acá de Ciudad del Maíz. Dandy Dandy nos comenta que es de Jalpan, Querétaro. Y dice que muchas felicidades por los reportajes. Pues, bueno, aquí hacemos lo que podemos hacer. En realidad, nosotros nada más tratamos de, pues, llevar hasta sus hogares. Pues, lo que hay acá en Ciudad del Maíz. Y, pues, hacemos la lucha en que nos salga de lo mejor. También hay un saludo para Eleazar Contreras. Y nos dice que un saludo para Don Beto Lara y Doña Socorro. Por producir las muchachas más bellas de San Antonio. Bueno, pues, ahí está el saludo de parte de Eleazar Contreras. También tenemos un saludo para Leonardo Vanegas. Nos comenta que, pues, está muy bonito para acá, para Ciudad del Maíz. José Banda también nos dice que un saludo para San Juan del Meco, desde Dallas, Texas. Adela Zamarrón también nos dice que hay muchos recuerdos que tiene aquí en Ciudad del Maíz. Que está muy bonito. Y le manda un saludo al grupo prisionero que lo está mirando desde Conro, Texas. Lola Martínez Soria nos comenta que nos mira desde España, en el encierro, por la pandemia. Y que nos manda una felicitación, saludos y a resistir todo el mundo. Bueno, pues, ahí están los saludos desde España. Muchas gracias, Lola Martínez Soria, por seguir nuestro canal, desde allá, desde España. Bueno, queremos saludar también a Juliana Vásquez. Nos dice que, muy bonita su colonia Lagunillas. Y nos comenta que muchas gracias por subir el video. Últimamente acabamos de subir un video de Estefany, los 15 años que estuvieron en la colonia Lagunillas, por allá en diciembre. Y, pues, bueno, gracias a ustedes por mirarnos. Adela Zamarrón nos dice que muchas felicidades para Estefany, que cumpla muchos años más. También hay un saludo de parte de Juanita Arriaga. Y dice que, pues, siempre nos mire, que Diosito nos bendiga. También tenemos un saludo para Adela Zamarrón. Nos dice que están muy bonitos todos los ranchos de acá, de Ciudad del Maíz. Que sus amigas son de, sus amigas son de por acá. Y que están en Kilgore, Texas. Y desde Conro también hay gente mirándonos. Pues, bueno, ahí están los saludos para Adela Zamarrón. También hay un saludo para Alfonso Torres Torres. Nos dice que, pues, ánimo y que hay que echarle muchas ganas aquí en los videos. También hay un saludo para Juan Santos. Y nos dice que es nuestro seguidor. Que ojalá y vayamos pronto para Zamachihue, la tierra de sus abuelitos. Y saludos desde la Ciudad de México. Pues, bueno, ya hay mucha gente que nos está pidiendo que nos echemos la vuelta a Zamachihue, a La Cedillo, a Montevideo. Y, pues, vamos a tener que hacer esa ruta forzosamente. Y aquí hay muchas peticiones. Bueno, también hay un saludo para Ruiz Santi. Nos comenta que nos está mirando. Que un saludo muy especial para toda la raza de Lagunillas. Hugo Rodríguez nos dice que siempre está viendo los videos. Y saludos desde Indiana. Bueno, ahí está también un saludo de parte de Caguay Palabanda para Hugo Rodríguez. Josefina Campos. También nos dice que, pues, hay que echarle ganas para adelante. Que sí se puede. Y siempre está viendo nuestros videos de las fan número uno de Caguay Palabanda. La gran amiga Josefina de allá de Matehuala. Bueno, también queremos saludar muy especialmente a Juliana Vásquez. Y nos dice que primeramente Dios pronto va a andar acá por Lagunillas. Y, pues, bueno, por ahí un saludo muy especial para ella. Ya que nos la encontramos el día que estuvimos por ahí en la quinceañera de Estefany. También queremos saludar a Álvaro de la Cruz. Y nos dice que bien chingona toda la raza de la colonia Lagunillas. Que no se raja en ninguna parte. Pues, bueno, ahí está el saludo muy especial para toda la gente de Lagunillas. Carmen Aguilar Cedillo también nos dice que estuvo buenísimo la fiesta de Estefany. Y, pues, bueno, gracias Carmen Aguilar Cedillo por mirar nuestro canal. También hay un saludo para Adán Martínez. Y nos dice que le gustan mucho los guapangos que se aventaron por ahí en la quinceañera de Estefany. También tenemos un saludo para, bueno, nuevamente, Heleno Guevara. Este viejo guiro que en esta pandemia se está aventando todos los videos y en todos nos está comentando. Nos vuelve a decir que un saludo para toda la raza de Elegido Palomas de aquí de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. De parte de Heleno Guevara radicando en Florida. Pues, bueno, Heleno, gracias por mirarnos. Gracias por comentar. Ya vimos que por ahí casi en todos los videos nos has dejado tus comentarios. Y, pues, bueno, por eso están saliendo aquí. No importa si salen dos o tres veces. Entonces, pues, bueno, nosotros los tenemos que mandar porque, pues, tú haces el esfuerzo por comentarnos. Nosotros también por mandarte el saludo. También hay un saludo para Josefina Campos nuevamente. Nos dice que hay que cuidarnos por esto de la pandemia. Hay un saludo para Efraín Jiménez. Y nos dice saludos viejones desde Carolina del Norte. Excelente video. Y arriba, mi Ciudad del Maíz, señores. Pues, bueno, él nos comenta ahí en el video que grabamos por allá por el rumbo del cañón. Mis amigos, pues, por hoy son todos los saludos que tenemos pendientes. Esperamos que no se nos haya pasado ninguno. Si se nos pasó uno, pues, ahí, cárguenlo en la cajita de comentarios, en el YouTube, en el Facebook. Ya que en el siguiente video van a salir. Ánimo. Esto es Cowboy para la banda. Mis amigos, pues, ya volvimos al punto donde partimos. Y, pues, bueno, bien agradecidos con toda la etnia PAME por habernos permitido grabar sus tradiciones, su ritual. Y, pues, bueno, ya sabemos que ellos en esta Semana Santa tienen programa amplio y bastante aquí en el Ejido. Y, pues, en toda Ciudad del Maíz con la quema de los tradicionales diablos en las calles principales de la ciudad. Y, pues, bueno, siempre finalizan ahí en la plaza principal. Con la quema de diablos y de los carritos alegóricos. Pero, bueno, en esta ocasión ya sabemos todo el mundo que por cuestiones de salud, pues, no se va a poder llevar a cabo todas esas tradiciones. Así es que, pues, nos comentaban acá arriba que es la primera vez que hacen este tipo de ritual para que se conserve la tradición. Y, pues, no pasar por desapercibida la fecha tan importante que es hoy viernes, viernes santo. Mis amigas y mis amigos, pues, este, desde aquí ya hemos bajado a la Sierra Grande donde quedó la ubicada la cruz allá arriba a mis espaldas, como ustedes pueden ver. Y voy a aprovechar unos saludos para mandarle a Florencio Jerónimo. De igual forma, les voy a mandar saludos a Fernando Monarca. Ellos nos acompañaron todo el recorrido también. Hasta pronto. Mis amigos, esto es Cowboy para la Banda. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al anhelo! ¡Suscríbete al anhelo! ¡Gracias!